Hola mis hermosas y mis hermosas también Hoy tenemos un tema bien íntimo, sí, un tema entre amigas y vamos a hablar sobre nuestra amiguita y realmente vamos a ser bastante sinceras no son temas muy hablados y que la gente tiene vergüenza no entiendo por qué, porque todas tenemos una periquita por ahí abajo todas las tenemos, no sé cuál es el problema pero la gente le tiene como un poquito de reseña a hablar de esos temas pero en el día de hoy les traigo 5 cosas que debes de mantener súper lejos de tu zona íntima, lejos así que si ya te está gustando el tema, dale a la manito de me gusta suscríbete aquí abajo, activa las notificaciones y ahora sí, vamos a empezar con este video Número 1, las cremas depiladoras son las cremas mejores porque nos ayudan a ahorrar tiempo son súper fácil de aplicar y nos ayuda a quitar todos los vellitos pero en nuestra vagina no debemos por nada del mundo aplicar la crema depiladora porque es un área muy sensible y aparte de eso que esas cremas no están hechas para aplicarse en esa zona sí puedes aplicar en el área del bikini y en la parte superior, o sea, en la parte de arriba de nuestra parte íntima pero nunca debes aplicar entre los labios vaginales nunca, pero nunca se te ocurra, amiga Número 2 y déjenme decirles que yo cometía muchísimo, muchísimo ese error es depilar mi zona íntima con Gillette claro, porque tampoco estoy diciendo aquí que tú andas peluda, amiga tampoco es así, porque ahora no nos depilamos porque Jessica me dijo que no usaba Gillette que no es muy favorable pues depilar con Gillette lo que son también los labios o sea, la parte de adentro de nuestra vagina mucho más probable que cortemos esa zona pues cuando estemos rasurando porque es muy, muy sensible entonces si no puedes optar por depilación láser o de cera porque duele muchísimo, créeme, yo lo sé pues cuando vayas a depilarte pues trata de no llevar la Gillette a tus labios vaginales Número 3 cosas perfumadas nada de estar poniendo de perfume señores, yo he escuchado de personas que se ponen literalmente perfume ahí abajo existen desodorantes para el área íntima existen desodorantes específicamente para esa área y también que nos ayuda a controlar el pH porque si piensas a poner alcohol por ahí abajo porque literalmente cuando pones perfume es alcohol pues estarás descontrolando tu pH y eso te puede traer infecciones así que nada de estar perfumando tu zona íntima y con otra cosa que no sea algo que sea específicamente para esa zona Número 4 nada de dulces ¿cómo así dulce Jessica? sí ya cuando vamos entrando en intimidad tenemos intimidad con nuestra pareja pues queremos darle un sazoncito a las cosas y a veces pues probamos en poner cosas dulces por ahí abajo pues eso nunca debe de suceder porque el dulce descontrola totalmente el pH ayuda a promover bacterias en nuestra zona íntima así que te puede dar infecciones te puede crear bacterias y eso no es lo que andamos buscando así que deja los jueguitos dulces para las partes de arriba y nada, nada, nada que tenga dulce y derribado para esa zona Número 5 y por último el papel higiénico ¿cómo así el papel higiénico? pues en el mercado no han vendido unos papeles perfumados con aromas pues esos papeles higiénicos perfumados no son los más adecuados para nuestra zona íntima y tampoco los que son muy duros así que debes de buscar uno que sea neutro entra en lo que ya hemos hablado anteriormente de que no podemos tener cosas perfumadas en nuestra zona íntima entonces opte por papel higiénico que sea suave sobre todo suave porque si son muy duros pues pueden lastimar nuestra vagina entonces vamos a optar por papeles que sean suavecito y neutro cero aroma ¿les gustó chicas los tips? espero muchísimo de verdad que les haya gustado así que dale ya la manita de me gusta suscríbanse aquí abajo síganme en mis redes sociales soy Jessica Clems en todos lados y un mega big beso queden con Dios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!